Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Yo les quiero dejar el día de hoy, aprovechando que estamos una vez más en esta escuela, un mensaje simple pero poderoso. Y que tiene que ver, particularmente hoy, que estamos viviendo momentos complicados para el país, que tenemos en muchos aspectos un gran reto o una amenaza que viene desde fuera y que está poniendo a prueba a todo el país. Y por lo mismo, ahorita es un momento fundamental en el que todos los mexicanos tenemos que estar unidos. Y la mejor forma de estar unidos es a través de la educación. Para poder triunfar en la vida y para poder triunfar en el mundo y para poder hacer frente a los retos y a las amenazas que tiene nuestro país, no hay nada como la educación. Si entre todos nos unimos y trabajamos para tener una educación de calidad, México va a ser un país más fuerte y vamos a poder competir con quien sea y en donde sea, en cualquier lugar del mundo. Y por eso es tan importante que entre todos sigamos construyendo el cambio en la educación de nuestro país. Por eso es tan importante que tengamos mejores escuelas con mejor infraestructura como esta escuela que es parte del programa Escuelas al 100 en que como esta escuela que hoy tiene su arcotecho, que se impermeabilizó, que se volvió a pintar y que quedó una escuela muy bonita, como esta escuela hay otras 33 mil escuelas en todo el país que se están remodelando y que se están cambiando con una inversión de 50 mil millones de pesos. Y por eso es tan importante también que sigamos apoyando a las maestras y a los maestros para que se puedan profesionalizar, para que sea su mérito, exclusivamente su mérito, lo que haga que puedan tener una carrera profesional como maestras y como maestros. Y por eso me da mucho gusto que en esta escuela dos maestras, como lo decía la señora directora, se han evaluado y demostraron ser grandes maestras con calificaciones de destacado y de buenas, excelente y buena. Tener dos maestras que escogieron estar en esta escuela porque aprobaron el examen de ingreso y tuvieron un pontaje suficiente y como muchas otras maestras lo vimos la semana pasada en la Secretaría de Educación Pública, pudieron elegir la escuela de su preferencia sin tener que recurrir al influyentismo o al favoritismo como sucedía antes o incluso a otros viejos vicios como herencia o venta de plazas y por eso es tan importante que estemos haciendo esta transformación. Y yo los quiero felicitar a ustedes porque son una gran comunidad de aprendizaje. Felicitar a la señora directora que ha hecho un gran trabajo, a quien conocimos cuando hicimos esta primer visita, a todas las maestras, a los maestros, a la supervisora de esta zona y por supuesto a las mamás y a los papás que participan tan entusiastamente en esta comunidad y particularmente a todos ustedes. Porque ustedes saben que a través de su esfuerzo, que a través de su trabajo van a poder lograr todos los sueños que tengan. Con una buena educación y con una educación de calidad, todo lo que ustedes quieran ser va a ser posible. Y además, hoy estamos muy contentos porque hoy estamos festejando algo que es muy importante, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y esto es muy importante porque la ciencia, así como la educación, es fundamental para que podamos ser un país más fuerte, para que podamos ser un país más sólido, para que podamos ser un país exitoso y para que muchas y muchos de ustedes encuentren un camino en la vida y la felicidad a través del conocimiento. Gracias. 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 Gracias.